En el Icafé tienen claro que la falta de lluvias en la zona sur es preocupante, y más cuando se habla de afectaciones que podría tener la cosecha del café. Es por eso que la directora ejecutiva de la institución fue clara que están trabajando para mitigar los efectos. Y tal vez la parte más importante para Café de Costa Rica es que hemos comprendido perfectamente de lo que trata y estamos tratando de mitigar esos impactos. La región brunca es sumamente importante para Café de Costa Rica, ya ha experimentado mercados especializados, ha incursionado de una manera muy fuerte de requerimiento, incluso hay países e incluso continentes que se han perfilado más por este tipo de tasas, y por eso nosotros sí quisiéramos que ojalá dentro de nuestro proyecto impulsado por la Junta Directiva del Instituto del Café, en cuyo caso su presidente es precisamente don Luis Román Chacón, que es de la región de Pérez Celedón, ha asumido con muchísima responsabilidad este tema. Y es que en el Icafé tienen claro de la importancia que juega esta actividad en las zonas rurales. No solo porque es de obligado cumplimiento para la institucionalidad, sino porque estamos convencidos de que el café es tal vez el producto agropecuario que mayor potencialidad y posibilidad de dinamizar las economías rurales tiene, y entonces nosotros estamos esperanzados en que podamos revertir esta factura que nos está cobrando el tiempo y que tengamos cosas mucho mejores para los hombres y mujeres de esta región. Los planes están claros en lo que respecta a lo que quieren trabajar en torno a los cambios de variedades de café para la zona sur. Bueno, lo primero es con un verdadero plan de inserción de renovación, y yo me siento muy optimista, al igual que los productores y productoras que nunca nos damos por vencidos, porque el primer factor importante que hemos tenido ha sido la demanda de semillas de variedades nuevas, como el Catihuahua y el Obatá, que además se manifiestan muy bien en esta región. El apoyo en el plan de renovación es uno de los elementos que también destacó la funcionaria en su reciente visita al Valle del General. Y pensamos que en este plan de renovación, que es un plan gestionado en donde las empresas beneficiadoras, como el caso específico de Copeagri acá, va a tomar una acción directa para gestionar no solamente desde la perspectiva económica, sino también de conocimiento y de transformación a los productores, va a permitir que, espero yo, tengamos un programa exitoso en este sentido de renovación y alcanzar a un 2023, que es la esperanza de todos, una cosecha cafetalera superior a los 2 millones de panegas, 2 millones y medio. El café de la zona sur levanta la mano como un producto de calidad, pero que necesita de todo el apoyo para continuar por esa línea de crecimiento.